Con la finalidad de dar a conocer la potencialidad productiva agropecuaria local, se llevó a cabo la primera expo agropecuaria Nueva Italia 2013. Cabe destacar que el evento en munición fue parte de las actividades conmemorativas del 71 aniversario de que la tenencia de Nueva Italia fuera elevada al rango de municipio. En tal sentido y previo al corte de la historia inaugural, el titular de Ferias y Exposiciones del Gobierno del Estado, Manuel Romero Navarro, reconoció la importancia de estos eventos. Gracias a ustedes llevamos ya más de 120 ferias en todo el Estado desde que empezó esta administración y donde es muy importante comentar que en estas 120 ferias son ferias familiares, ferias en las cuales se distingue por el orden, la tranquilidad y en donde no hemos tenido un solo problema. Destacó asimismo el esfuerzo de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde, Casimiro Casada Casillas. Felicitar a todo el cabildo, a todo el comité organizador de esta feria, por este gran esfuerzo que se hace muchas veces en los municipios con carencia económica, pero con una grande idea de llevar a cabo una feria en la cual trascienda en el municipio. Por su parte, el Edil Mujiquense precisó que el Expo Grupo Pecuaria 2013 es un proyecto de largo plazo con visión de desarrollo. Es por eso que nosotros decimos entrar este año a hacer esta exposmería, porque tenemos el respaldo de derechos de ferias y de gobierno del Estado, pero también sabemos que no hay recursos en los ayuntamientos, no hay recursos en el gobierno del Estado, pero sí hay muchas ganas de que los municipios tengan un espacio y tengan unos días también donde puedan divertirse. Es por eso que con este esfuerzo, junto con Dirección de Ferias y el Ayuntamiento, quisimos traerles a ustedes unos días de liberación y extracción para aquí, para Mujica. Finalmente, cabe destacar que los asistentes al evento, una vez cortado el listón inaugural, recorrieron las instalaciones de la Exposición Agropecuaria Instalada, en la Plaza de Armas de Nueva Italia. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!